hola estamos para compartir si romero y pato brusa hoy nos visita martín sánchez rockero español rockero de alto impacto este rock que no sólo nos despierta sino que nos despierta en la cabeza en la conciencia y en todos los sentidos muy amigo de nuestro querido robert martínez astrólogo y hoy está acá con nosotras para compartir toda esta poesía roquera bienvenido martín pues muchas gracias por invitarme a vuestro programa y es un placer estar aquí con vosotras así que bueno vamos a ver qué nos depara esta charla seguro que cosas interesantes martín que te lleva a ser un rockero disidente esta palabra consciente puesta en el rock and roll bueno yo soy un rockero de vocación temprana yo desde que iba al colegio era un niño tuve muy claro que quería dedicarme al rock and roll no me preguntéis por qué fue algo que surgió así cuando yo era un niño mientras mis compañeros se fijaban en los futbolistas y en ese tipo de cosas yo me fijaba en los cantantes de rock estoy hablando con cinco seis siete ocho años y por ahí entonces yo cuando los profesores preguntaban en clase que queríamos ser de mayor los otros niños decían que querían ser médicos o cirujanos o fontaneros como sus padres yo decía que quería ser rockero entonces tengo esta vocación temprana y luego lo de disidente pues para mí siempre ha ido asociado al rock and roll yo creo que cualquiera que se dedique a este género musical tiene la obligación tiene digamos la perspectiva de mirar al mundo que le rodea como un ojo crítico y transmitir lo que ve a través de su obra eso yo creo que es lo que tiene que hacer un rockero o sea que yo creo que esas dos palabras deberían de ir juntas siempre los rockero y disidente que lindo martín martín a partir del 20 20 un gran despertar en la humanidad en todo el planeta y se hizo mucho más fuerte tu voz y la gente se sentía reconocida no decir bueno a través de una canción poder estar haciendo un un canto un despertador para el resto de la humanidad que que hasta dónde llegaba tu responsabilidad en este mensaje bueno yo sentí que tenía que tenía que dar la cara sentí que tenía que dar la cara por lo mismo que os decía antes no yo creo que cualquiera que se dedique a este género y claro es muy fácil decir soy rebelde y soy irreverente cuando todo digamos está controlado no lo difícil es decirlo cuando cuando realmente empiezan a suceder cosas como las que es las que sucedieron en el en el 20 no como bien decís entonces yo sí que es cierto que siempre lo he dicho yo creí llamadme ingenuo pero yo creí que mucha gente de rock and roll compañeros míos iban a salir también a dar la cara de verdad os lo digo con toda sinceridad no es por entonces cuando me encontré bastante solo en esa trinchera pues me llevé una gran decepción por un lado porque yo sí que pensaba que había muchos compañeros que iban a lanzar la voz y que iban por lo menos a bueno un poco no pero todo el mundo miraba para otro lado entonces yo creo que bueno yo simplemente he hecho lo que lo que sentí que tenía que hacer como como digamos como como cantante de rock y como libre pensador y como creador no yo simplemente expresé lo que sentía y lo sigo haciendo porque creo que eso es lo que tiene que hacer un artista de rock martín te escuchaba te escuchaba hablar de rebeldía y lo pensaba en mí en nosotras como fue y a mí me parece que veníamos en un camino veníamos profundizando en la conciencia con herramientas cada vez más cercanas hasta que en el 2020 sonó el gran despertador y fue más que un acto de rebeldía porque a mí me parece que que viéndonos en el 2020 en distintos lugares del planeta emerger y luego irnos nucleando yo lo considero como algo más que una rebeldía algo distinto de una rebeldía porque es una parada consciente en el planeta hermanándonos viendo vida aún en el planeta tierra y queriendo transformar lo que sigue queriendo algo mejor para todos me decís así y vos tus letras son impresionantes así que quiero escucharte un poco cómo lo pensás vos y cómo lo llevas eso a las letras del rock en un mensaje tan potente y junto a robert que también ha sido el disidente capa roja del 2020 para acá no sí efectivamente yo o sea cuando hablo de rebeldía me refiero digamos al detonante lo que hay detrás es mucho más grande que es un simple acto de rebeldía porque es un acto de conciencia no es como como bien comentabais yo creo que lo que sucede en el 2020 es un antes y un después es un punto de inflexión maravilloso que nos permite bueno yo creo que todos los que ahora estamos digamos en esta corriente ya veníamos ya veníamos cocinando esto es de hace mucho tiempo porque sabíamos que bueno que no es que prácticamente nos mantienen todo que había muchas cosas que no estaban en su sitio y lo que sucede en el 2020 pues es que las cartas se ponen boca arriba eso es maravilloso porque ahí es donde vemos que teníamos razón en nuestras sospechas se nos confirman muchas cosas y se nos abre una oportunidad maravillosa para crear eso que llamamos el nuevo paradigma entonces bueno pues junto con con mi amigo robert martínez y otros muchos pues empezamos a encontrarnos ahí yo creo que nos encontramos nos reencontramos porque seguramente ya habíamos tenido contacto pues en vidas anteriores y demás y bueno fue un encuentro maravilloso con toda esta gente no entonces ahí pues yo creo que cada vez que nos íbamos escuchando unos a otros íbamos conectando pues nos dábamos cuenta que estábamos vibrando en una frecuencia en la misma frecuencia y sobre todo es eso es la oportunidad y las ganas de crear ese nuevo paradigma de crear un nuevo mundo y no hay que tenerle miedo a esto yo siempre lo digo se nos abre esta oportunidad y es algo maravilloso que nos pasa y lo de llevar las detrás al rock and roll a mí me parece una herramienta maravillosa precisamente para este momento porque es un género musical muy inmediato muy directo muy frontal y yo creo que es necesario necesitamos herramientas frontales directas en este momento en que todo está saturadísimo hay cantidad de información por todos lados bueno ya sabéis que nos quieren nos meten informaciones de todo tipo para desviarnos para digamos que no nos centremos y el rock and roll es una herramienta que si se utiliza bien es una herramienta muy precisa en mi opinión y muy efectiva además una canción de tres minutos puede cruzar fronteras y océanos en segundos y llevar esa historia fijaros el himno de resistencia es una canción que dura tres minutos pero que se ha utilizado en argentina en chile en ecuador en estados unidos en españa en muchos países para bueno para salir a la calle y lanzar ese grito no de aquí estamos nosotros y no vamos a claudicar no nos vamos a rendir aquí estamos nosotros y tejiendo esta red no que no imaginábamos en aquel en aquel marzo que iba a suceder todo esto y que estas frecuencias se iban a empezar a entretejer martín hoy sé que el 5 de octubre se van a juntar estas hay varias varias energías juntándose con la presentación de robert siempre de la mano de él que también hizo esto no poder aunar y juntar y este grupo de valientes porque creo que al principio un poco inconscientes pero también como con esa fuerza del adolescente humano adolescente que necesita que se escuche su voz que va a pasar este 5 de octubre es cerca de navarra sí bueno es el primer festival disidente bueno por poner una etiqueta que se hace en españa fijaros que hace al menos dos años que en muchos lugares nosotros hemos estado de gira desde el 22 22 23 24 llevamos tres espectáculo rebelde disidente ese espectáculo al final nos hemos encontrado y para mí lo digo siempre lo mejor de mi carrera profesional es encontrarme en conciertos con gente desde 20 y pico años hasta 40 50 o incluso 70 gente todas las edades gente que muchos de ellos no vienen necesariamente el género del rock sino que realmente les gusten otros estilos musicales pero digamos que conectamos a través del mensaje y eso es lo más bonito que yo creo que puede pasar a un artista que trascender tu propio género musical llegar a la gente con el mensaje como os decía hace dos años que hay gente que quiere hacer un festival disidente pero nadie se decidía y al final un grupo de valientes de la zona de navarra en murroz un pueblecito es un pueblo muy pequeño de la navarra de navarra pues se han decidido se han decidido a actuar como promotores de este evento yo mismo pues me unido a ellos como promotor también y bueno estamos impulsando este proyecto que que es maravilloso porque aquí va a haber desde un mercado g1 o sea de moneda g1 hasta va a haber cuentacuentos va a haber teatro despierto va a haber exhibición fijaros en esta exhibición de talla con motosierra que es algo que que se lleva mucho en la zona de euskadi navarra y por ahí hacen auténticas virguerías con la motosierra tallando en madera o sea es una es una pasada va a haber diversas ponencias entre las que van a estar nuestros amigos índigo gómez o jinaga juanjo martínez joan derecha barría bueno figuras digamos muy conocidas de la disidencia en españa y luego a ver música en directo va a estar nuestro amigo matt langaya que es un rapero increíble va a estar bueno ya sabes que que robert martínez últimamente se está volviendo le está gustando cantar se nos va a volver cantante y va a actuar también ahí con junto con mariel dici que han hecho una canción maravillosa que se llama creando realidad y y bueno va a ser un evento increíble 5 de octubre en navarra en un rock villa fijaros que le han puesto al al festival le han puesto u rock 2024 jugando con el nombre del pueblo que se llamó rojo martín eh tocar en un festival o en un concierto de rock disidente con este público que espera algo más del rock de la letra de la canción que sucede que es lo distinto para vos como músico eh qué es lo que vivís qué es lo que ves bueno es es muy es muy potente un amigo mío decía que que en esos festivales bueno que en los conciertos y demás que que al final entre todos abrimos como un portal energético no eh yo lo he vivido así por lo que os decía antes no porque al final eh hay un componente que va más allá de la de la música no que es eh energético y vibratorio no entonces a través de la detrás de las detrás de las canciones a través de la puesta en escena a través de todo lo que se vive durante el espectáculo lo que estamos es de alguna manera abriendo ese portal energético no eh eh a mí me decía mucha gente después de los conciertos que que bueno que se iban que se que salían de las salas que salían que se iban para casa más empoderados con más energía eh más seguros de sí mismos no es como que la música a mí el primero que me ayuda a digamos a a coger ese poder ¿no? y a decir bueno aquí estamos estamos creando un nuevo mundo nada más y nada menos eh entre todos nosotros y la música nos acompaña ¿no? y la música al final pues es un elemento que está ahí pues para subir esa vibración para empoderarnos para mover esa energía potente y y bueno al final como os decía ¿no? aparte del componente ¿no? aparte del componente de la música pues está el componente si queréis ideológico aunque esa palabra no me gusta mucho porque siempre se asocia a la política ¿no? quizás sería mejor utilizar componente vibratorio componente digamos de bueno a todos nos unen objetivos comunes ¿no? todos los que estamos y los que vamos a este tipo de eventos pues al final queremos crear eh algo nuevo eh algo nuevo porque estamos hartos de lo viejo ¿no? estamos ya cansados y además hemos descubierto que lo viejo nunca nos hará felices ¿no? entonces eh yo desde mis canciones desde los conciertos y desde siempre mi narrativa animo a todo el mundo a unirse a crear este nuevo paradigma ¿no? que es algo una oportunidad maravillosa que tenemos en este momento ¿no? Martín eh Martín eh este este estas uniones estas eh esta tribu que se fue formando ¿no? eh hoy estamos parados en otro lugar y te pregunto ¿vos sentís que desde aquel niño de siete años que quería ser rockero te estabas preparando para este momento? pues es una buena pregunta eh la verdad es que nunca lo había pensado hasta esta última etapa pero ahora sí yo creo que que era eso en realidad porque claro es muy difícil de óptimo pienso ¿no? hace poquito estuve en Galicia eh visitando pues a mi madre a mi familia y tal y encontré en casa de mi madre un blog de dibujo de aquella época en el que yo me dibujaba a mí mismo eh estamos hablando de siete o ocho años y yo me dibujaba a mí mismo junto con otros compañeros en un escenario con guitarras y con o sea algo algo alucinante ¿no? y lo estuve viendo y decía hostia ¿cómo es posible no? eh y y ahora pues esto que comentas pues le veo todo el sentido ¿no? quizás me estaba preparando para para este momento y quizás todo todos estos años anteriores hayan sido una preparación para esto ¿no? porque todo al final lo que hacemos en la vida tiene un significado y tiene un sentido ¿no? y todo es por algo o sea que que si probablemente yo ya por aquel entonces eh igual igual que tengo algunas canciones que hice en 2015-2016 que en 2020 parecían hechas para el momento ha sido algo súper curioso pues quizás cuando yo decía esto en el colegio eh de alguna manera pues pues eh quizás estaba haciendo una especie de premonición ¿no? o preparándome para ese para ese momento que vendría años después. Martín eh Martín eh querría que nos compartas alguna alguna frase algo de alguna canción que te haya impactado a vos mismo y te quiero preguntar ¿de dónde vienen esas informaciones? ¿te refieres a canciones? vale ¿te refieres a canciones mías? sí hay una frase de del último single que es el adelanto del nuevo disco que además está a punto de salir está ya a puntito eh bueno la canción el título no sé si lo podemos decir bueno empieza por se llama agenda y lo que sigue ah sí ¿no os imagináis? y eh el estribillo además mi amigo Robert nuestro amigo Robert cuando se la pasea de hecho fue el primero que la escuchó que que había olvidado un clip y me dijo que ese estribillo podríamos utilizarlo como un mantra para repetirlo constantemente ¿no? porque el estribillo dice mientras queda un solo hombre libre en la tierra eh no eh empieza antes dice eh a ver si a ver si me acuerdo eh porque yo cantando eh porque yo cantando eh me sale perfecta cantala 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 no eh 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 prefiero recitarla porque no tengo la instrumentación pero es algo así como mientras queda un solo hombre o mujer libre en la tierra no podéis vencer somos un error de cálculo a los que nunca podréis someter ese sería el estudio y de dónde vienen yo creo que están muchas veces nos preguntamos de dónde vienen las canciones de dónde viene la inspiración yo creo que posiblemente estas frases estén en el inconsciente colectivo y uno, el que se dedica a crear como es mi caso, a componer de alguna manera atrapas esas frases o las bajas de ahí y las haces encajar en esas armonías yo lo veo así, a veces cuando cuando estoy escribiendo cuando estoy así, que noto que tengo algo que decir, algo que expresar cuando te salen esas frases así como tan redondas no sabes de dónde vienen y yo creo que vienen un poco de algún lugar ahí espiritual o del universo donde sea o del inconsciente colectivo pero tú lo que haces es agarrarlas y plasmarlas ahí y cuando luego a mí me pasa cuando las estoy cantando porque estoy con la guitarra dándole forma y tal cuando veo que encaja todo muy bien sobre todo así de primeras es cuando digo esto esto va a ser especial porque es no sé es como que has sido llamado para plasmar eso hay otras después hay partes de la canción que te cuestan un poquito más porque tienes que encajar y tal pero hay algunas que vienen como como fulminantemente ¿no? como dices hostia esto lo tengo que poner aquí no sé dónde viene pero me ha venido así que es un poco eso es un proceso mágico en realidad es un proceso mágico y hablando de estas contagio ¿no? cuando uno está el inconsciente colectivo que tenés a tu alrededor que escucha y de qué se nutre se abren portales y ahí sí canaliza la letra digo y cuando mucha otra gente estaba rodeada de otro tipo de información lo que se repite y se instala en el cuerpo es otra cosa entonces digo qué atentos que tenemos que estar a lo que estamos escuchando ¿no? o nos empodera o nos llena de miedo estos inconscientes colectivos sí por eso por eso conviene es muy importante esto que acabas de decir ¿no? tener cuidado con lo que escuchamos incluso con la música que escuchamos con a quien escuchamos yo siempre he sido una persona que a través de mi obra tanto mis artículos como mis canciones como todo lo que hago de manera artística siempre he tenido la motivación de lanzar un mensaje positivo es decir yo puedo describir una situación a lo mejor cruda en un momento dar pero siempre voy a aportar esa parte de solución ¿no? porque primero lo hago por mí ¿no? y luego por la responsabilidad que tengo hacia los demás ¿no? yo estoy aquí para construir o considero que estoy para construir ¿no? entonces todo lo que hago me gusta siempre lanzar ese mensaje constructivo ¿no? positivo o sea que dé digamos que pueda aportar una energía al que lo escucha ¿no? igual que yo procuro escuchar ese tipo de mensajes ¿no? mensajes del que está construyendo ¿no? porque eso a mí me aporta nos enriquece a todos ¿no? al final el inconsciente colectivo tiene que alimentarse de este tipo de mensajes para crear ese egregor que estamos creando de nuevo paradigma de construcción y demás ¿no? frente a como bien decías todo eso que nos han intentado inculcar de mensaje destructivo y mensaje oscuro y mensaje digamos antinatural ¿no? entonces digamos que es es donde uno se posiciona Martín gracias por tu por tu fuerza gracias por tu energía disidente en la música por este mensaje que transmitís por esto que das para nosotras es de mucho valor sabemos todo lo que hay detrás de de sostenernos en esta energía y la fuerza que se requiere para la creación de lo nuevo y celebramos estos encuentros con gente que lo está haciendo que está yendo por más que se creyó el gran peliculón interno y agarró con qué y comenzó a unirse a otros que estábamos en la misma y bueno sabés que sos bienvenido acá a nuestro canal y que estamos para apoyar todos estos movimientos auguramos un muy lindo encuentro potente enérgico para el 5 de octubre vos nos vas a mandar para que nosotros pongamos el link como puede la gente encontrarlo va a estar en la descripción de este programa muchísimas gracias un abrazo grande para vos otro para Robert y estamos desde aquí apoyando toda la disidencia y un abrazo muy especial para nuestra querida Maribel que fue la que nos puso en contacto y que pronto también va a estar en nuestro canal pues muchísimas gracias ha sido un placer enorme estar aquí con vosotras compartiendo este momento y y bueno pues cuando queráis aquí estoy yo encantado también siempre compartir y daros las gracias por la difusión y por apoyar este tipo de eventos porque es muy importante así que un abrazo muy grande desde este lado del océano para vosotras muchísimas gracias muchas gracias el 5 de octubre primer festival de disidentes los que estén cerca de la barra allá van y colaborando gracias besos para todos